Café tus ojos, café tu piel, café el deseo que no se fue Café tu pelo, tu caminar, café tu cuerpo Dame algún lugar para andar, en el jardín de tus inventos Dame alas para volar en tu cielo, tan solo dame un abrazo Los buenos amigos hacen que la vida sea menos dura Porque un buen amigo, aunque esté muy lejos, vale una fortuna